hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal porteros tv mi nombre es víctor y en el vídeo de hoy les traigo el review y playtest de unos guantes que me han pedido mucho aquí en el canal estoy hablando del rinat kratos en su versión de colores y tiene sus características muy interesantes que vamos a conocer a continuación así que si ustedes quieren adquirirlo lo pueden hacer directamente con nuestros amigos de uno keeper les dejo sus redes sociales y página web en la descripción del vídeo y bueno comenzamos el análisis de estos hermosos guantes desde el dorso que podemos ver que vienen montados en una capa de neopreno y en la parte de la mitad podemos encontrar látex que viene frecuenciado también y le da volumen en toda la zona del espeje de puños y en la parte superior de los dedos incluso también nos encontramos esa plancha de látex en el dedo pulgar y obviamente también en su parte superior obviamente el uno tradicional de la marca no podía faltar y bueno tengo que decir lo que esta versión aunque viene siendo una versión semi profesional nos da las mismas sensaciones que un profesional de cualquier otra marca incluso de la misma marca mexicana rinat podemos ver que la misma pieza de neopreno se extiende en la parte inferior del guante donde va la muñequera la cual podemos ver que viene siendo una versión de la profesional notamos que es una muñequera de una vuelta sencilla la cual trae una zona elástica en la parte central su zona de personalización y velcro de muy buena calidad de hecho ajusta bastante bien y créanme que ponerse los guantes no es tan complicado como otras versiones de la misma marca mexicana ya sea el mismo extreme guard de jaguar apro o incluso en la versión del extreme guard en versión alfa no este kratos el calce es sencillo es muy cómodo y pues bueno la mano se siente muy libre en cuanto a la palma nos encontramos el compuesto super soft y en este caso el xp que obviamente ya como lo hemos mencionado en otros vídeos este el látex profesional hace algunos años en la marca así que nos vamos a encontrar un látex de muy buen agarre aunque la durabilidad pues si le batalla un poquito viene montado en un corte negativo y entre los dedos nos encontramos textil transpirable a este guante si le haces un pre lavado antes de utilizarlo lo vas a tener a tope para su uso ya sea en entrenamientos o partidos además cabe mencionar que es un guante pues económico si lo podemos ver así a comparación de otras versiones profesionales de la misma marca este anda alrededor de los 500 pesos aproximadamente así que lo pueden adquirir con nuestros amigos de uno keeper en mis impresiones sinceras la verdad es que es un guantazo me sorprendió de muy grata manera créanme que se adapta muy bien a la mano el ajuste es buenísimo es fácil de colocarse también nos da una sensación de armado en la parte de los nudillos el ligereza en la parte de la muñeca e incluso en la parte inferior del dorso es un guante estéticamente muy bonito en todos sus colores de hecho yo me quedé con ganas de probarlo en la versión con la palma hg plus pero bueno en este caso con la xp me fue bastante bien el agarre es buenísimo hay que hacerle un pre lavado aunque la durabilidad creo que ahí sí es donde le va a costar este guante pero para lo que cuesta y para la que no lo que nos ofrece es una muy muy buena opción de compra así que bueno porteros esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que se pueden suscribir al canal activar las notificaciones que eso es muy importante para que sigamos creciendo como comunidad de porteros adquieran sus kratos de rinat con nuestros amigos de uno keeper y bueno sin más mi nombre es víctor y nos vemos hasta la próxima y e e e e ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!